Alrededor de 280 personas se dieron cita en el centro de congresos y convenciones de Querétaro para formar parte del precongreso de la PISA, el cual presentó avances exclusivos en el diagnóstico de diarrea epidémica porcina y algunas experiencias para el manejo de influenza porcina y Pierce en Estados Unidos. La clave, según nos comentó Juan Manuel Hernández, es la exclusividad con la que cuentan acerca de algunos datos que aún no han sido publicados. Para hablar de diarrea epidémica porcina, la PISA convocó al doctor Luis Jiménez Lirola, quien explicó en qué consisten los avances relacionados con las técnicas diagnósticas del virus. Luego, el doctor Christopher James, quien con su experiencia como gerente de sanidad para el grupo de Murphy Brown de Smithfield Foods, detalló las experiencias favorables que han tenido con el manejo de influenza porcina en granjas de Estados Unidos. Y finalizó el doctor Matt Ackerman con el tema de experiencias en campo, pero relacionadas con el virus del síndrome reproductor y respiratorio porcino. Dimos un precongreso con tres ponentes de primer nivel y donde están presentando actualidades de primer nivel que no han salido y viendo de la parte ética y profesional en su máxima expresión. Y en relación a esta propuesta de innovar, de abordar problemas sanitarios que aquejan a los porcicultores mexicanos, la PISA aprovechó el contexto del precongreso en la 51ª edición del Congreso AMBEC para lanzar Minoxel LA, su oferta comercial para combatir la enfermedad respiratoria porcina. En este caso tenemos Minoxel LA. ¿Qué es Minoxel LA? Minoxel es un producto de nuestra tercera generación, que ha sido cetiofuro sódico, hidroclorato cetiofuro y hoy en día cetiofuro cristalino libre de ácido. Tenemos un producto que tiene 7 días en sangre en concentraciones mínimas y venitorias por encima de la dosis necesaria para tener un efecto bactericida. Y acerca del manejo animal y la respuesta de los clientes, Juan Manuel Hernández nos comentó lo siguiente. Con menos manipulación, ejerzan una mayor eficacia en el animal. Ya han acercado, cómo vamos, cuándo lo tienen, ya están hablando de un tema más comercial, ya digamos, ya entramos al business con Minoxel LA. Amigos de Porcicultura.com, bajo el contexto de que en México hasta 2015 contaba con un inventario porcino de más de 16 millones 300 mil cabezas, la PISA a través de su gerente técnico lanza una invitación para que se acerquen, conozcan la oferta comercial, el diferencial con el que están trabajando y puedan contemplar el uso de una opción más para tener la mejor salud en el lato porcícola. Nosotros nos despedimos, ustedes no nos pierdan la pista y nos vemos pronto. Los invitamos con nuestro equipo, el equipo técnico a lo cual pertenezco, los invitamos al equipo comercial que se acerquen y podamos ver la propuesta, ya van a estar con nuestros distribuidores, también tenemos el producto y los invitamos a que vengan a conocer a más Fondo Minoxel LA.